Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, la ponencia de hoy día va a ser 7 consejos para crear productos digitales que te generen ingresos pasivos y recurrentes. Antes de comenzar, quiero dar las infinitas gracias a mujeres latinas exitosas, a mis queridas colegas Ana María Gallegos, Mariema Torres y a mi queridísima Ada Limas, quienes han creado este evento maravilloso y me han invitado como una de las ponentes. Entonces, infinitas gracias a ustedes por invitarme al Summit 2015. Ha sido un gran honor estar aquí. Gracias, gracias y voy a dar lo mejor de mí para todas ustedes, mis queridas colegas y para todos aquellos que estén viendo esta presentación. Bueno, antes que todo, quiero invitarte a que recojas de inmediato tu regalo en cristinacoach.com barra regalo. Ahí te voy a obsequiar una clase magistral que dictaré la próxima semana sobre este mismo tema, pero con mucho mayor tiempo. Y también ahí tendré nuevos obsequios para todos los asistentes. Así que no se lo pierdan, cristinacoach.com barra regalo. Perfecto. Bueno, ¿quién es Cristina Díaz Lobera? Ese es mi nombre completo. También conocida como Cristina Coach. ¿Qué pruebas sociales me avalan como experta? ¿Qué méritos tengo para que tú apliques lo que te voy a enseñar hoy? Consejo número uno. ¿Construye tu marca personal? Tu marca personal es tu nombre. Muy importante. Y aquí te voy a comenzar a contestar quién soy yo. En primer lugar, te quiero mostrar qué es lo que sucedió hace cuatro meses atrás cuando coloqué mi nombre en Google. Aparecieron cerca de 126.000 resultados, los cuales indican distintos sitios web donde está mencionado mi nombre por completo. Yo tengo en este momento 38 sitios web propios de distintos temas. Sin embargo, soy muy, muy apasionada. Me encantan las redes sociales. Estoy siempre muy presente. Si no estoy en la computadora, estoy desde mi teléfono, desde mi iPhone. Amo mi iPhone y trabajo desde ahí. Mucha gente también de distintas partes del mundo me entrevista por los logros que yo tengo tanto para mí como para mis clientes y mis alumnos. Por lo tanto, estos 126.000 resultados que aparecieron hace cuatro meses atrás cuando tomé esta captura de pantalla, se han incrementado bastante. Y te quiero mostrar cuál es el resultado de hoy. Hoy estoy con 160.000 resultados. O sea, he incrementado en 34.000 nuevos resultados en solo cuatro meses. ¿Cómo lo hago? Bueno, trabajo mucho por internet. Hago mucho lobby por internet. Muchas empresas o muchos medios de comunicación me entrevistan permanentemente. Y además de eso, tengo más de 100.000 seguidores de los cuales en un 90% son lectores. Ahí hay un secreto grande, importante, porque mucha gente me contrata para promover sus libros entre mis lectores, esas personas que me siguen y que siempre están tomando en cuenta mis sugerencias de lectura a los fines de semana. Entonces, esto es mi gran tesoro, mi gran secreto. Estos 160.000 resultados, ¿verdad? Mencionan en la primera página de Google, en primer lugar, mi perfil profesional como escritora. También menciona uno de mis sitios web principales, cristinacoach.com. Menciona mi About Me, donde hay una tarjeta de presentación digital con todas mis redes sociales y mis sitios web. También presenta en primerísimo lugar mi cuenta profesional de LinkedIn, donde tengo la categoría de eminencia. Y esto no te lo digo por presumir, sino porque es la prueba social de que las cosas se pueden hacer bien sin entrar en ningún tipo de conflicto con otra persona. Por el contrario, aquí hay una acción colaborativa y una acción también de comunidad entre profesionales de una misma área. Por lo tanto, ser eminencia en LinkedIn significa que siempre estás entregando nuevos contenidos de alto valor y también, obviamente, todos tus logros son comprobables. Eso es muy importante. Perfecto. Vamos, entonces, con otra cosa importante. Mi perfil en Twitter, por ejemplo. Aquí puedes ver este perfil donde mi header menciona un canal que tengo que se llama Periscope. Tú también lo puedes tener. Puedes abrir tu cuenta en Periscope si es que ya tienes una cuenta en Twitter. Te sugiero que no te enfoques solamente en una sola red social. Muchos de mis colegas se enfocan solamente en Facebook. Pero, ¿qué sucedería si el día de mañana Facebook se acaba? Tu marca personal, que es tu propio nombre, debes desarrollarlo en muchas redes sociales. Una de ellas, y la que yo más amo, es Twitter, luego LinkedIn, About Me, Google+. Son muchas, pero particularmente me gusta mucho LinkedIn. Aquí tengo 63,000 seguidores activos, de los cuales yo sigo a 61,800. Hay un porcentaje que no sigo porque son cuentas duplicadas, etc. Si me sigues, avísame y con mucho gusto también yo te sigo de vuelta. Mi Twitter es arroba Cristina Coach. Consejo número 2. Desarrolla pruebas sociales comprobables. Estos son resultados tuyos, resultados de tus clientes y tus logros. Muy importante porque la gente, cuando tú le ofrezcas un producto o servicio, te va a googlear. Y va a saber exactamente si tú te estás vendiendo algo realmente bueno. Va a querer saber si hay gente que tiene logros con tus productos o servicios, terapias, entrenamientos, etc. Y es muy importante que tengas entonces estas pruebas sociales a la mano de manera que la gente pueda verlas. Aquí, por ejemplo, te quiero mostrar las validaciones que me han dado mis colegas en LinkedIn. Ellos, personas que libremente te dicen y marcan como que tú realmente eres experto, en mi caso, de mercadotecnia, planificación de empresas, en redes sociales, en coaching, estrategia empresarial, publicidad en internet, teaching, etc. Esta prueba social es muy potente. La gente quiere saber si realmente eres o no eres la experta o el experto que dice ser. Perfecto. Otra prueba social muy contundente es mi perfil de escritora profesional, donde la gente puede comprobar que yo efectivamente tengo los libros posicionados como bestsellers o como revelación en distintos mercados. En este caso, este es mi perfil profesional de Amazon. Aquí puedes ver mayores detalles de quién soy, a qué me dedico, en qué me he certificado, que soy escritora, soy hipnoterapeuta clínica, ayudo a escritores, doy mentoría a escritores para posicionar sus libros como bestseller y longseller, publicaciones con éxito, muchos temas que me encanta hacer y precisamente esto es lo que tienes que mostrar al mundo, para qué eres bueno o para qué eres buena. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Por lo tanto, aquí te estoy mostrando el camino de lo que debes ir haciendo para poder tener esa prueba social que la gente quiere ver para confiar en ti. También es muy importante que la gente vea cuáles son los logros de tus clientes, de tus alumnos, de tus pacientes. Esos testimonios son fundamentales y a la vez también son parte del marketing para tus propios clientes y para ti. Aquí puedes ver en cristinacoach.com barra escritores VIP muchos videos de muchos de mis queridos alumnos de distintas partes del mundo, de España, Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Chile. Hay personas de todas partes del mundo que son mis clientes, que están publicando con éxito, que han logrado ser bestseller, que se mantienen como bestseller y revelación y eso es fundamental y te voy a hablar también un poco más de ello más adelante. Así que esto procura también ir creando estos testimonios, ir recopilando esos testimonios de tus pacientes, clientes, alumnos, etc. Consejo número 3. Crea métodos o sistemas de pasos para que tus clientes logren su meta. Por ejemplo, cómo bajar de peso en 3 meses, cómo ganar dinero desde casa, cómo mejorar la memoria en 30 días, métodos efectivos de autohipnosis. También ya te adelanto que muy pronto voy a lanzar una serie de libros sobre este tema porque soy hipnoterapeuta clínica. 5 pasos para reducir el estrés. Todo aquello que ayude a mejorar a las personas, su calidad de vida y tú lo puedas sintetizar en un sistema de pasos o en métodos simples de seguir, la gente lo va a consumir. La gente quiere métodos rápidos, métodos simples y si tú tienes esa capacidad o aprendes a crear métodos, ya tienes el 50% de tus ventas hechas de tus productos digitales. Te quiero mostrar algunos casos de éxito y quiero también que te inspires con estos ejemplos. Por ejemplo, mira, de hecho, insisto y repito, por ejemplo, uno de mis queridos alumnos, el escritor y empresario de Guatemala, el señor Brandon Martínez, creó esta guía, él es uno de mis alumnos y creó esta guía para mejorar tus finanzas a cualquier edad. Él es una persona que pudo despedir a su jefe y enseña en su libro varios métodos o varios sistemas para crear ingresos para que puedas tener finanzas sanas, libres de deudas y su libro rápidamente con los métodos que él aplicó, que yo le enseñé, está número uno en revelación, finanzas personales y también triple bestseller. Esto es muy importante y ahora te voy a explicar rápidamente de qué se trata. Considero importantísimo ser bestseller. Si tu libro no es bestseller, nadie se va a enterar que tu libro existe. Grandes escritores invierten miles de dólares mensualmente para mantenerse en estos rankings. ¿Qué es ser bestseller? Ser bestseller es mantenerse en los libros más vendidos de una cierta categoría. En Amazon hay más de 4 millones de libros y solo 100 por cada categoría son bestseller. Si tu libro no es bestseller, nadie se va a enterar de que tu libro existe. Y por lo tanto, tu libro, que es tu imán de clientes para productos y servicios de mayor valor, no van a llegar a ti. Nadie se va a enterar. Por lo tanto, es fundamental aprender esas estrategias para ser bestseller. Otro caso de éxito que me encanta, este es mi querido alumno VIP. Él se llama Javier Muñoz y está en España, en la ciudad de Valencia. Está lanzando su segundo libro por segundo año consecutivo. Ya estoy trabajando con él. Él me ha contratado nuevamente. Yo fui su coach en el primer libro. Y ahora estamos trabajando en la campaña de marketing con su segundo libro. Si cambio mi manera de pensar, me sentiré mejor. También desde España y en varios mercados simultáneamente. En Estados Unidos, en México, en el Caribe, en incluso Canadá, en Australia. El libro, obviamente, también en España. Está super bestseller. Se está vendiendo muy bien. Está llegando, Javier, a mucha gente cambiando vidas con su propuesta. Aquí puedes ver que su primer libro, también número uno, super bestseller. Sumamente importante. Codeándose con Chopra. Codeándose con Brian Wise. Codeándose con Anthony Robbins a la par. Y aplicando al 100% todas las estrategias para ser bestseller. Solo de esa forma, él se ha mantenido. Aplicando muchos secretos también que enseñó en la mentoría. Aquí puedes ver que incluso su propio libro está compitiendo contra él mismo. O sea, sus dos libros compiten por el primer lugar y están dentro de los 100 primeros de Amazon. Incluso están los dos en el top 10. Muy importante. A los ojos de los lectores, esto es un ranking fundamental. Otro caso de éxito. Y aquí ya comenzamos con mis queridas alumnas mujeres. Ella es Sandra Belisi, número uno en el área educación financiera. Fundamental también aprender esa relación importantísima con el dinero. Aquí puedes ver que Sandra, luego de lograr este super bestseller, partió a su gira internacional. Ella vive en Destin, Estados Unidos. Y se fue a su gira a España. Fue invitada al Forex Day en España, en Madrid. Así es que aquí parte con su esposo a este super evento a promover su libro. Aquí ya puedes ver que ella está en el Trade Station, en el Forex Day. Está el libro ahí encima de la mesa. Y captando nuevos clientes para su propia sala de trading, donde ella educa personas. El libro ha sido el gran imán para Sandra. Y también es la forma de posicionarla como super experta en el área de inversiones en la bolsa. Aquí está ella también haciendo algunas fotografías para la prensa de España. Y esas fotografías también se difundieron en Estados Unidos. Con su esposo en el Palacio de la Bolsa de Madrid. Te fijas lo importante que es, para mí, considero, por cierto, fundamental usar el libro, un libro, ya sea digital o físico, o ambos, como imán de clientes para tus cursos virtuales. En el caso de Sandra, ella tiene una sala virtual, donde de lunes a viernes comparte con sus alumnos de todas partes del mundo. Tiene alumnos de absolutamente todas partes del mundo que aprenden con ella cómo invertir en la bolsa en tiempo real. Incluso ella muestra cómo compra y vende acciones en la bolsa. Pero el libro ha sido su gran imán. Y el libro en sí es el embudo para atraer estos nuevos clientes. Otra querida alumna y colega que está también aquí hoy día en este evento, que se ha posicionado como super bestseller, es Mari Carmen Pinto. Ella es una mujer espectacular como ser humano y también como empresaria. Entonces, a través de su libro, enseñó cómo hacer negocios por internet, un modelo de negocios de cuatro pasos para un flujo constante de ingresos por internet. Estamos promoviendo trabajar en pijamas. Trabajamos muchas de nosotras en pijamas, en casa, usando las plataformas. Y el libro nuevamente pasa a ser un elemento fundamental de atracción de clientes. Otra de mis queridas alumnas, ella está en otra área muy diferente. Se llama Ana Ramón Pinto. Ella es terapeuta y canalizadora de los registros akashicos. Ella también publicó sus libros en Amazon. Está muy querida por Amazon. Le enseñé las estrategias para que Amazon se fije en su libro. Y la ha mantenido por varias semanas en el boletín que Amazon envía a miles y miles de personas alrededor del mundo. Y también su libro llegó a bestseller dentro de Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Ana da cursos por internet. Ella enseña sus terapias a través de internet y también en cursos presenciales. Así que la digitalización de sus cursos es fundamental para que ella también trabaje y haga lo que más la apasiona. María Imelda Cardona también es una tremenda mujer, una de mis queridas alumnas VIP. Ella vive en Nueva York. Es una colombiana que vive en Nueva York. También es una experta en inversiones y finanzas personales. Da muchos cursos a través de internet. Y hoy día también estoy dando cursos presenciales. Ella me contrató para aprender este método de atracción de clientes por medio del libro, posicionándolo como bestseller. Y ella no publicó uno. Ella es mi alumna VIP diamante con cinco libros espectaculares. Es una serie donde enseña todo lo que una persona debe desarrollar para tener éxito en las finanzas personales. Es fabuloso. Y aquí puedes ver como el libro de María Imelda, junto con los libros de grandes monstruos de la industria de las finanzas personales como Robert Kiyosaki. María Imelda incluso superando en los rankings a hombres muy famosos como lo que te acabo de mencionar, Kiyosaki. Incluso Anthony Robbins este año lanzó un libro sobre el dinero y María Imelda superó en ranking a Anthony. Por lo tanto, el trabajo hecho profesionalmente con una planificación estratégica y una visión global, internacional, mundial, funciona. Te invito a que si también te gustan los temas de finanzas, compre los libros de María Imelda y síguela. Finalmente te quiero mostrar a otra maravillosa alumna, quien yo adoro, adoro con todo el corazón. Ella es una mexicana maravillosa, empresaria, creadora, escritora. Se llama Mariana Padilla. Guapísima, mi querida Mariana. Aquí está el libro con el cual trabajamos juntas. Ella me contrató también para este super lanzamiento del libro. El producto no importa. Ella está esta semana en Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro de México en Guadalajara. Ha sido realmente una super revelación. El producto no importa. Es un modelo de negocio que ella plantea. Y, de hecho, está comenzando su gira internacional ya el 2016 para enseñar este modelo del producto no importa en Colombia, Perú, México, Estados Unidos, España. Y tiene también cursos online maravilloso. Toda la estrategia Mariana la ha tomado y la está desarrollando mejor, mejor que ningún otro de mis queridos alumnos en cuanto a expandir y llegar con su libro y con su propuesta a todo el planeta. Aquí puedes ver la entrevista que le están haciendo a ella en W Radio en México, dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, del producto no importa. Aquí puedes ver también que ella está dictando libros, libros, no, cursos a través de distintas ciudades de México en este momento, antes de comenzar la gira mundial. Sobre finanzas personales también, sobre negocios, cómo iniciar un negocio y todo, todo esto también apoyado por su nuevo libro. ¿Ves tú? Vamos, entonces. Consejo número cuatro. Desarrolla la socialización digital. Ayúdale a tus clientes a encontrarte y a conectar contigo. Facilítales el camino, dales tus Skype, tu WhatsApp, tu mail, en todas tus redes sociales. Ayúdalos a encontrarte, a que conecten y que te hagan preguntas. Cuando un cliente te hace preguntas, está muy cerca ese cliente de cerrar la venta contigo. Aquí puedes ver uno de mis perfiles que yo siempre les comparto a mis alumnos y a mis clientes. Este perfil está en About Me. Aquí pueden encontrar todos mis links a las redes sociales donde yo estoy más presente, más activa. También mi About Me, LinkedIn, perdón. Aquí puedes ver el nivel de eminencia. Tengo el nivel de eminencia dado que estoy muy activa en LinkedIn. Y también estos secretos se los enseño a mis clientes de los cursos de redes sociales. ¿Vale? También Periscope es una herramienta fundamental. Periscope.tv Barra Cristina Coach. Ahí puedes conectar conmigo en vivo. Y ese Periscope lo vinculo junto a mi cuenta de Twitter. También acá puedes ver la cantidad de seguidores activos que tengo, 63,800. Y esas personas, ¿verdad? Generalmente me están enviando preguntas o me están enviando algún tipo de mensaje con alguna felicitación. O, qué sé yo, respuestas a los tuits que yo hago. Es gente que me encanta y siempre agradezco, sobre todo los días viernes con el Follow Friday, esa acción que hay, esa interacción que hay en esta red social llamada Twitter. ¿Ves? Y aquí se ha creado una comunidad maravillosa, activa, de socialización muy poderosa. Por eso que cada vez que publico algo ahí, llega mucha gente a ver lo que yo estoy sugiriendo. Pincha en esos links. Finalmente te invito a leer socialización digital si es que quieres interesarte y quieres conocer más sobre este tema de la inteligencia emocional digital para conectar con tus seguidores, clientes, fans, prospectos y amigos en redes sociales. Este libro está en formato Kindle, en Amazon y aquí puedes perfectamente llegar a entender un poco más cómo tú puedes sacarle el jugo a las redes sociales. Consejo número 5, crea contenido único, original y que ayude a las personas de un nicho específico. Por ejemplo, yo creé este libro, es uno de mis queridos libros que hice con mucho cariño, muchísimo cariño. Y estoy compartiendo 324 nichos y temas millonarios para escritores. Muchas veces los escritores se enfrascan en un solo tema. Y ese tema quizás ya no está llevando tanto la atención. Entonces aquí les muestro un abanico muy amplio para que puedan elegir un nuevo tema y también cómo analizar las métricas. Como buena ingeniera, les enseño a analizar métricas de una forma muy sencilla. De manera que puedan evaluar cuál es la respuesta. Quizás necesitas estar en un micro nicho que está virgen y te puedes realmente posicionar como experto o experta y vender tus productos digitales allí. Este libro, 324 nichos y temas millonarios, me ha dado muchas satisfacciones. Puedes ver que está número uno en los más vendidos de escritura y referencia en varios mercados internacionales. Reitero, es muy importante posicionarte como bestseller porque si no, tu libro no existe y se pierde en ese mar de más de 4 millones de libros publicados en Amazon. Si tu libro no es bestseller, tu libro no existe. Muy importante. ¿Vale? Consejo número 6, envasa tu contenido en distintos formatos, libros digitales, videos, audios, teleseminarios como el de hoy, mentorías online. Todo, todo lo que puedas crear y darles un empaque, un packaging diferente, es un producto nuevo. Así que ahí también te abres a múltiples fuentes de ingresos. Consejo número 7, atrévete y toma acción masiva profesional. Si vas a hacer las cosas, hazlas bien. Sobre todo, toma en cuenta esto que te mostré al principio. La gente va a googlear tu nombre y es muy importante que la gente te encuentre con referencias positivas, con referencias reales y positivas, que encuentren también pruebas sociales respecto a los logros de tus alumnos y de tus clientes. Esto es muy importante, sobre todo porque estás creando un futuro de éxito. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Promuévete tú misma. Deja de promover otros productos de otras personas, a no ser que seas publicista y vendas ese servicio, obviamente. Pero sí te sugiero hacer las cosas bien por el bien tuyo y el de tu bolsillo, obviamente. Con mucho cariño te doy este consejo. Y despierta porque tú eres un diamante. Eres un diamante único, irreemplazable, irrepetible. Atrévete a ser tú misma. Ahí hay afuera un gran pastel para todas. No hay que competir con nadie. Por el contrario, hay que ser colaborativas. Y por esa razón estamos todas aquí hoy día en este gran, gran evento. Quiero abrirle los ojos, queridas amigas y los amigos también que estén viendo. Atrévanse, atrévanse a dar el paso y salgan, salgan de la, salgan de su casa, salgan, salgan al mundo en internet. Atrévanse a mostrar su creatividad, su pasión, todo aquello que les encanta. Porque allá afuera hay gente que te necesita. Necesitas saber cuál es tu receta de cocina. Necesitas saber cuál es tu terapia. Necesitas saber cuál es tu modelo de negocio. Necesitas saber cuál es tu mentoría o tu coaching. Permíteles a ellos encontrarte. Y muestra el lado profesional que tú tienes. Estoy segura que puedes mostrar tu lado profesional si aprendes, obviamente, con esto que te he mostrado. Y tomas todo esto como una gran inspiración para ti y para tu vida. De que las cosas se pueden hacer bien. Y cuando se hacen bien, el dinero llega por añadidura. Reitero mi regalo para ti. Y finalmente, anda a cristinacoach.com barra regalo para que te inscribas a este mega evento que vamos a hacer la próxima semana. Y desde ya te doy la más cordial bienvenida. Quiero que el 2016 sea un súper buen año para ti. Y gracias por estar aquí en este evento. Y gracias nuevamente a las mujeres creadoras de este Super Summit femenino del 2015. María Ema, Ada y Ana María. Un beso grande para todas. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Muchas gracias. 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 Gracias.